Señoras y señores, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Reciban el saludo del pueblo de Teotitlán del Valle y de su grupo de danza de la Pluma de Promesa en esta Gragetza 2016. Venimos a traerles una pequeña muestra de cómo vivimos y celebramos nuestras fiestas patronales. Para todos ustedes, señoras y señores, con mucho gusto, ¡la danza de la pluma! ¡Gracias por ver el video! 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 Y así, mientras Moctezuma siga danzando con sus teotiles, capitanes y reyes como testigos Lamaliche y Sigwapilli Seguirá floreciendo el espíritu zapoteca Aquí en nuestro hermosísimo Oaxaca Muchas gracias